Sí, es una gran satisfacción, alegría, creo que el grupo este viene trabajando muy duro y respecto a partidos anteriores, los resultados nada más creemos que no nos acompañaban. Por ahí por detalle creo que lo perdíamos, pero necesitábamos esta victoria, como le dije al chico recién, son puntos de oro para nosotros ahora. ¿Por qué necesitaban esta victoria? ¿Para mantener el principal objetivo del equipo? No, necesitamos la victoria porque necesitamos seguir subiendo la tabla, no queremos estar, no es lo mismo jugar abajo que jugar arriba, fundamentalmente eso. Y segundo porque creo que el equipo merece, merece mucho más de lo que tiene. Entonces creo que estos puntos son para que nosotras terminemos de convencernos de que estamos para cosas importantes y creo que ahora ya se dividió los primeros equipos para un lado y los otros para abajo y creo que estamos ya más del lado de los primeros equipos y eso para nosotros es sumamente importante. Bueno, ya superaron lo realizado el año pasado, a esta altura tenían 6 puntos en la fecha 11 y hoy tienen 13. Sí, ni hablar. Bueno, yo que estuve en el torneo pasado creo que, claro, que el trabajo fue a largo plazo, que por ahí nosotros recién ahora estamos viendo el fruto de todo ese sacrificio que venimos llevando del año pasado y que no es casual, ¿no? Que es trabajo puro. ¿El gran objetivo de eso se ha tenido televisión en mantener la categoría? Sin duda, sin duda. Creo que el año pasado cuando estuvimos muy cerquita de por ahí entrar en la zona roja, que de hecho nunca estuvimos efectivamente en la zona roja, nosotras ahí reaccionamos y nos pusimos a punto para trabajar y nunca más volver a estar cerca de eso porque estamos convencidas del fútbol que tenemos, de la calidad de jugadora, de los que vienen en desarrollo, las chicas que también están en reserva. La idea es esto, ¿no? Que todo el sacrificio de las chicas que hicieron historia en el SAT para poder tenerlo en primera división, nosotras, las nuevas, las que vinimos ya cuando ascendió, es poder mantener la categoría, sin duda. Para toda la audiencia, y me incluyo que no sabemos, ¿qué es la expresión de estar en la zona baja? ¿Cómo se siente, digamos, pelear en la zona baja? ¿Para si nos puedes aclarar eso? Mira, yo desde lo anímico te hablo, creo que como les dije a las chicas el año pasado, cuando nos tocó estar muy cerca de eso, creo que es tocar fondo y salir para arriba, o realmente quedarte ahí pensando que estás en lo peor de la tabla y que no podés superarte y entrar ya en una zona no solo de descenso, sino de frustraciones propias del equipo, del grupo y del individual. Así que para nosotras fue, creo que, lo mejor que nos pasó. Hacernos conscientes que podíamos estar en la zona baja nos hizo tocar fondo y salir a buscar lo que merecemos. Porque estamos convencidas, estamos convencidas que queremos estar entre los ocho mejores, cada vez que empiece el torneo, estamos convencidas que queremos eso. Y creo que si no nos tocó hasta ahora, o por lo menos este año, con el laburo que venimos haciendo el año pasado, es porque nos faltaba el resultado. Era eso. Bueno, entrar entre los ocho mejores significa estar en la Copa Federal. Sí, sería espectacular poder competir con los ocho mejores. Muchas gracias, Mercedes. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.